Todos ellos sienten o son transparentes, solo llena tu copa y vive el sueño americano Cree la farsa, bebe hasta que te creas, la farsa, ser de tu ser Pues no eres nada, tan solo otro actor, que esto no te sorprenda Cree la farsa, bebe hasta que te creas, la farsa, ser de tu ser Pues no eres nada, tan solo otro actor, que esto no te sorprenda Cree la farsa, bebe hasta que te creas, la farsa, pierde tu ser Pues no eres nada, tan solo otro actor, que esto no te sorprenda Ay, mi cabeza, ya ni más huelo a beber, o si?